fanáticos del bloque hoy vamos a hacer una nueva noticia de lego acaba de revelar un nuevo set de lego marvel que es martillo de thor el mjolnir este set ya está listo para reservar el primero de marzo del 2022 y tendrá un precio de 2.599 pesos mexicanos edad recomendada para mayores de 18 años número de piezas es 979 piezas y número 7 es 76209 incluye la minifigura de thor que se basa en la primera película tenemos el contenedor el guantelete y el tercer acto se puede guardar en el martillo de thor wow está muy chido este set el martillo de thor el mjolnir construible está padre este set bueno amigos nos vemos en la siguiente noticia de lego adiós